Desde la subsecretaría lo que hicimos cuando el gobernador dispuso el 31 de diciembre del año pasado, del 2015, un relevamiento de la planta de personal, en paralelo hicimos un relevamiento de los sistemas de control horario que se estaban aplicando para todos los empleados públicos. De ese relevamiento surgió que un 25% de los empleados públicos tenía un sistema de control biométrico por alguna de las alternativas que ofrece ese sistema y el resto tenía sistemas de carga manual del control horario. A lo largo del año diversos sectores han ido incorporando el sistema de huellas y hoy ronda un 35-40% de los empleados públicos tienen ese sistema. Queda afuera, entre otros sectores, el de los docentes que representan más de la mitad de los empleados públicos provinciales, y obviamente que nuestro objetivo es avanzar con este sistema de control biométrico, pero no haciendo hincapié en los docentes, en realidad poder llegar a que todo el control horario del empleado público se realice de esa manera. Ese sistema de control va a dar respuesta, en el caso de los docentes, a algo que ha generado un reclamo de muchos años de los docentes, que a veces las liquidaciones no son correctas, que la carga de datos es temporánea, entonces no se liquidan en tiempo y forma algunos de los conceptos que los docentes perciben. ¿Esto podría generar controversias con el SUTE? Entiendo que no habría argumentos razonables para cuestionar esto, que no es más que un sistema de control, es una facultad que tiene el empleador, e insisto, va a beneficiar directamente a los docentes, porque la carga de novedades se va a ver reflejada de inmediato, la liquidación de sus haberes, que es un tema por el cual vienen reclamando hace tiempo. ¡Gracias!